Fue así como se llevó a cabo la bendición desde el Cerro Techachales a cargo de sacerdotes de la Parroquia de la Asunción, quienes pidieron por todos los tecamachalquenses y principalmente para que se acabe esta pandemia del coronavirus que está afectando a nuestro planeta. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 9 de abril. Iniciamos en el municipio de Acatzingo, ya que se pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del joven Sergio Alberto Toral Velázquez, quien es originario del municipio de Tecamachalco. Sin embargo, fue visto por última ocasión el pasado domingo cuando viajaba a bordo del automóvil March, marca Nissan, color rojo que estamos viendo en este momento en la pantalla, con placas de circulación T06AGE, por lo que cualquier información para dar con su paradero se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen en este momento en la pantalla. El joven es originario de la zona del ex convento franciscano del municipio de Tecamachalco, así que les pedimos que cualquier información al respecto comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en este momento en la pantalla. Y ahora vámonos hasta la capital del estado de Puebla, ya que durante la rueda de prensa de esta mañana el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló que está por firmar un decreto para que sea de uso obligatorio el cubrebocas, principalmente para todas las personas que pese a la contingencia están laborando. Así es que hay que tomar sus precauciones. Sin embargo, la Secretaría de Salud del gobierno federal ha puntualizado que el uso de cubrebocas no los exenta de recibir algún contagio por el coronavirus. Se recomienda que quienes utilicen el cubrebocas, principalmente, pues sean aquellas personas infectadas para evitar contagiar a sus familiares o a quienes se encuentren cerca de ellos. Así es que es importante buscar cualquier tipo de alternativa en la cual podamos evitar el contagio masivo. Y hablando precisamente de los contagios masivos que se están registrando en nuestro país y que están generando que se incrementen de manera exponencial las cifras, en el municipio de Tecamachalco las autoridades colocaron un túnel sanitizante automatizado contra el COVID-19. Y hablando precisamente de las diferentes circunstancias en las cuales uno puede contagiarse del COVID-19, pues en el municipio de Tecamachalco las autoridades colocaron un túnel sanitizante automatizado contra el COVID-19, el cual se encuentra en el Parque Juárez. Y esta actividad se suma a la colocación de los lavamanos ecológicos que están funcionando desde el fin de semana. Asimismo, esto ha generado diferentes comentarios a favor y en contra. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hay que recalcar que el mismo gobierno federal y principalmente las autoridades del sector salud han señalado que no recomiendan la instalación de este tipo de equipos sanitizantes, ya que además de albergar el virus, pueden generar irritación y que los ciudadanos sean más propensos a contagiarse. Esperamos sus comentarios en la parte inferior de esta publicación. Y vamos a finalizar esta cápsula en la autopista Puebla Orizaba, ya que durante la tarde de este día se registró un accidente automovilístico por alcance. Los involucrados dos tractocamiones que dejó solamente daños materiales. El hecho se registró en el carril consentido a Veracruz a la altura del kilómetro 177. Hasta este punto acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes tomaron conocimiento del hecho. Esta situación generó por algunas horas tráfico en la zona. Sin embargo, después del retiro de las unidades involucradas, se restableció el flujo vehicular. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados. Ustedes ya conocen nuestra página de internet www.radioteca.org. En nuestras redes sociales que están apareciendo justamente en este momento en la pantalla. Los invito para que se suscriban, como todos los días, a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones y estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Sobre todo de esta Semana Santa o Semana Mayor, donde las actividades quedaron prohibidas y se están llevando a cabo en cada una de las iglesias de la región. En la mayoría de ellas están siendo transmitidas a través de sus redes sociales. Sin embargo, en otros casos, grupos muy pequeños están haciendo la representación de la pasión de Cristo. Yo les deseo un excelente viernes. Sigan informados a través de Radioteca. Si salen a hacer sus compras, tomen sus precauciones. Y si ustedes también salen a laborar, a vender sus productos, su mercancía, tomen su precaución. Yo les deseo un excelente viernes y nos estamos viendo muy pronto. Hasta pronto.